Probando Hoy vengo aniquilando a los putos agrandados Para mi son unos gatos que me hacen los mandados No estamos en cuarteles pero si somos soldados Y de los pies a la cabeza estamos bien armados A la mierda los bastardos que sucian mi cultura Somos grandes guerreros y el rap de mi armadura Por eso hoy lo expreso a loca y sin censura Y para vos hijo de puta esta letra te queda dura Rondiguero el B-Style, Darberry Hardcore Nos graduamos del street con respeto y honor Aquí si hay talento en el salvador Y vos solo da risa retirate por favor R.A.P significa respeto en este track te lo demuestro Watch este verso como otro lo suelto Fluido transparente como el mismo viento Somos animales de la selva de concreto Aquí desapareces por chambroso indiscreto Esto si es real no es un juego de Nintendo Así que no te metas con nosotros pinche insecto De listo pendejito no intentes sobrepasarte Porque somos BHA y tendremos que derribarte de mis putazos liricales Nadie podrá salvarte de esas nubes de fantasía Con piedras voy a bajarte en las calles de mi pueblo Hay llanto y dolor Aquí te asesinan por un simple error Esta vida de mente no tiene valor Cuando escuches mi bestia sentirás temor ¿Y qué te digo brother de la planta que me sana? Desayuno, almuerzo y cena Fumo marihuana Eso me pone perverso como el demonio de otra mania Pero también me relaja por toda la semana Escribo y hago hip hop 24-7 vacilando en cojute Hilo Bajo y San Vicente Con todo tipo de gente inocente o delincuente Tengo bien presente no te sientas muy valiente O te reventarán cualquier día de repente Si el rap es una guerra es porque somos guerrilleros Mi mente dispara palabras como si fuera un artillero Mis únicas dos armas son cuaderno y lapicero Para exterminar reguetonero Bien culero Te quedaste ofendido ¿Quieres pedo? Aquí te espero Mis balas delíricas van a matarte Vienen a acabarte Van a destrozarte Así que en esta zona Ni lo pienses en cruzarte Porque estos MC Tienen sed de derribarte Escucha esta frase Preparate y sentate Por ser un mamón Muere maricón Con mala intención Tú es otro cañón Hoy vengo violento Corre el sentimiento Y lo malo presiento Se acaba tu tiempo Un rata inmunda Te duele una tunda Te mando a la tumba Tu muerte profunda Underface